Amigos, venimos de nuevo a visitar al mero fabricante de bolsos. Ellos son Bolsos Bacha y te fabrican de todo tipo de bolsas. En especial, te lo maquilan con tu nombre. Señorita, denos más información, por favor. Muy buenas tardes, Luis. Bienvenidos una vez más a la bodega de Bolsas Bacha. Te damos la bienvenida a ti y a todos tus seguidores que nos ven a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación para mostrarte lo más reciente que estamos fabricando, Luis. Como nuestro modelo más reciente que es nuestro modelo Susie en un bolso tipo crossbody 100% en piel, Luis. Todo lo que te voy a mostrar a partir de ahorita es 100% en piel. Quiero que veas este modelo. Es un bolso tipo crossbody. De hecho, en este color que te lo estoy mostrando es en rosa Barbie que es uno de los colores con más tendencia y que se nos agota súper rapidísimo. Viene en un acabado de piel flutter. Quiero que lo veas. Acabado todos nuestros cierres. Son cierres de resina de muy buena calidad. Y un plus que le da a este crossbody es su asa, Luis. Es un asa que viene tejida y cosida. Mira. Es un producto 100% artesanal con un costo de 390 pesos. Precio de mayoreo, pero ojo, también manejamos un precio de distribuidor. 350 pesos, precio de distribuidor. Y solamente tienes que adquirir para el precio de distribuidor 30 bolsas. Y para nuestro precio de mayoreo, 10 piezas. Tú elige las 10 piezas. Tú armas tu paquete de mayoreo. Puedes combinar bolsa con cartera. El único requisito es que sean 10 piezas. Muy bien. 10 piezas. Así es. Lo tenemos en color rosa. En rosa Barbie. En color negro, que es el de cajón. Y en color miel ahorita en existencia. Pero lo podemos elaborar en cualquier tono de piel. Bien. Este tipo de piel es piel flutter, Luis. ¿Cómo le compruebas a las personas que realmente es piel y no es carnaza? Ah, no, no, no. Mira, te voy a platicar. Ahorita te voy a mostrar uno de nuestros cueros para que chequen la calidad del producto, Luis. A ver, señorita. Ayúdenme un instantito por acá, por favor. Bien. Te escuchamos. Mira, Luis. Este es un cuero. Este es un cuero. Esta es la flor. Es la flor. Es la parte de enflente. Así se le llama al acabado de la piel. Flor. Es piel flutter. Quiero que veas que es la misma piel y el mismo tono. Es piel flutter. Y quiero que veas la carne de la res, que por así decirle, esta es 100% piel. Mira, hasta aquí te vamos a mostrar. Aquí trae el sellito donde sellaron a la vaca, donde la... Mira, una cicatriz. ¿Sí ves? Sí. 100% piel, Luis. 100% piel. Y lo podemos elaborar en cualquier tono, Luis. Muy bien. Sí. Entonces ya con esto nos compruebas que es piel. Ah, sí. Y aparte, todos nuestros bolsos, Luis, como puedes apreciar, en este otro bolso, todos nuestros bolsos traen un control de calidad dentro del bolso, de cada bolso. Y aparte le ponemos un cuerito de piel, como el que aparece aquí, para que vean de qué tipo de piel está elaborada el bolso. Como nuestro modelo, este es nuestro modelo, Dana, es uno también de nuestros modelos más recientes. De hecho, es un modelo muy vendido porque es un bolso que es muy práctico, Luis. Este bolso lo puedes hacer bolso así, cruzado, o mochila. Te voy a mostrar a ti y a todos tus seguidores que también lo pueden usar como mochila. Mira. ¿De qué colores lo tienes esta mochila? En todos los colores, Luis. En todos los colores lo manejamos en piel grabado. Y algo, quiero puntualizar algo muy importante. Todos nuestros bolsos de piel vienen completamente en piel, Luis. Desde asas, desde todo tipo de aplicaciones, copetes. Entonces, lo único que viene en textil, pues es el forro que viene por dentro. Si lo puedes apreciar, toda la bolsa trae control de calidad. Y te voy a especificar qué dice aquí. Dice corte piel, forro, textil. Muy bien. Este modelo, Dana, tiene un costo de 510 precio de mayoreo y 460 precio de distribuidor. Mira. Y en cualquier tono te lo podemos elaborar. Y para maquilar con mi nombre, para que salgan ese modelo que traes colgado a mi nombre. Es muy fácil, Luis. Para que nosotros podamos maquilarte con tu marca, el único requisito es que adquieras 100 bolsos. 100 bolsos, tú eliges los colores, tú eliges los modelos. La única condición es que es un pedido que es programado. Mínimo tenemos que fabricar 10 piezas por modelo y por color. Es decir, si tú quieres este modelo en rosa, te tengo que fabricar 10 rosas idénticas. Y a lo mejor, no sé, me dices, quiero Dana en negro, 10 Danas negras. Para que puedan llevar tu propia marca, Luis. Bien, muy bien. Me parece muy bien. ¿Esto es lo nuevo que tenemos? Sí, es de lo más nuevo. Te voy a mostrar, no más este puro producto que realmente es nuevo. Mira, por ejemplo, tenemos este bolso que es un bolso tipo sobre. Mira, para que lo veas. Viene en res de pelo natural, pero a este bolso le damos un plus. En el grabado traemos ahorita una nueva práctica que es el muñequeado profundidad, Luis. Que hace que el efecto que le hacemos le dé un acabado más rústico a la piel. Como puedes ver aquí, mira, como puedes ver, 100% piel. Mira, para que lo veas. Y yo quiero mostrarle a mis amigos de dónde sale la piel. Así es. Dice, aquí está. Una vez trabajado allá. Antes del grabado. Sí. De aquí. De aquí sale. Sí, este acabado es piel de res también, Luis, pero es un acabado pull-up. Es una piel que es especialmente para grabar. Esta es la mitad de una vaca. Ahí se le ven los piecitos. Sí, porque aquí ya está cortada, mira. Ahí te dice que son 178. Y ocho decímetros lo que mide el cuero. Ajá. Mire, ya aquí vienen las luras. 100% piel, Luis, para que lo vean. Mira, aquí ya de aquí ya le van haciendo esos estampados. Ah, ya, sí. Ya después se le va haciendo los acabados a los diferentes tipos de piel. Mira, por ejemplo, quiero que veas este muñequeado. Es como un verde jade. Quiero que lo veas cómo se ve. Sí. Es un plus muy artesanal. Realmente es un trabajo muy, muy artesanal. Y aparte, este tipo de bolsos, este tipo de bolsos tiene un costo de $4.50 mayoreo. Y precio de distribuidor en $400 pesos. Son bolsos que tú le puedes ganar más del 100% de utilidad. ¿Por qué? Porque estás directamente tratando con fabricantes directos. Realmente los costos sí son más accesibles que un revendedor. Mira, y lo manejamos en una gran variedad. También quiero decirles en muy puntual que ningún corte de pelo se repite. O sea, que realmente el bolso lo hace ser muy exclusivo, Luis. O sea, porque nunca se va a repetir la misma forma del corte de donde queda el acabado de pelo. Mira, y este modelo en especial me gusta mucho porque trae su muñequera de mano. Si tú no quieres usar su asa montable, pues ya nada más prácticamente así. Mira, la traes colgando. Viene muy práctico. Mira. O le puedes poner su asita larga y ya la pueden traer cruzadita. Mira, para que la vean realmente cómo se ve. Si ese modelo les gustó, lo pueden pedir como el modelo sobre, sobre. Y tiene un costo de $4.50 mayoreo y precio de distribuidor $400 pesos. Después de 30 piezas. Después, 30 bolsas, Luis. Ah, sí. A ver, explícale por favor. Explícale. Sí, por ejemplo, te voy a mostrar ahorita otro producto que es de forma parte de nuestra línea de carteras, que es un crossbody. Este crossbody pintado tiene un costo de $2.40 mayoreo y precio de distribuidor $210. Para adquirir este precio tienes que comprar 30 carteras. Tú puedes mezclar cartera de yute, cartera de pie o esta cartera crossbody. Pero con que sean 30 carteras adquieres precio de distribuidor. O en la bolsa, 30 bolsas, Luis. De cualquiera de nuestras líneas. Ya sea línea de flotter, línea grabada, línea de curpie, línea de yute. Y adquieres precio de mayoreo, de distribuidor, perdón. Ok. Pero lo más barato que maneja bolsos, bacha. Lo más barato. ¿Sabes qué? Quiero iniciar. Quiero mis 30 bolsas. Me quiero ganar el precio más barato que viene siendo en el tema del yute. Sí, manejamos nuestra línea de yute natural. Nuestra línea de yute es un yute natural que está procesado y comprimido para adaptarse para la elaboración de la bolsa. Y lleva un diseño sublimado, Luis. Quiero... Esta es una cartera. Su costo de mayoreo es de 150. Como puedes ver, por dentro viene muy completa. Y el forro viene también en curpie. Quiero... Es un plus que le damos a nuestra línea de yute. Sí. Que trae los acabados. Mira. Para que lo veas. Y este costo de distribuidor tiene el costo de 120 pesos. 120 pesos, Luis. Oye, ¿y cómo sabemos que el yute es natural? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo lo caen? Ah, mira. De hecho, te lo voy a mostrar. Y esa va a ser una mención muy especial para uno de tus clientes. Que se fue también ya nuestro cliente. Que es el señor Raúl. Que nos estuvo pidiendo mucho esta parte del yute. Quiero que veas. Este es el fondo del yute. Quiero que jales el yute. Porque él nos hablaba mucho de la resistencia. Él quería ver la resistencia del yute. Mira. ¿Sí puedes ver, Luis? Luis, es un plus porque sí es muy resistente. Aparte que a todos nuestros bolsos, que en un momentito vamos a pasar a la fabricación para que vean cómo elaboramos un bolso ya sea de yute o de piel. Ok. Bien. ¿120 pesos? 120 pesos. Este tipo de cartera. Precio de distribuidor, Luis. Bien. Después de 120, ¿sube el precio a cuál? A esta línea que es nuestra cartera de piel. Mira, te la voy a mostrar. Mira, en este rosita. Mira. Este es piel. Este es de un solo cierre. Pero ojo. Cualquier cartera te la podemos hacer en piel. Si tú la quieres también con doble cierre, también te la podemos hacer con doble cierre. Toda la cartera de piel tiene un costo de 190 pesos mayoreo y 160 precio de distribuidor, Luis. Ya sea de un cierre o de dos cierres. Y por dentro, quiero que también vean esta porque no te la mostré por dentro cómo viene. Mira. Trae su control de calidad, corte en piel, forro textil. Bien. Oye, Bella, por favor. ¿Cómo funciona el sistema de compra aquí en Bolsos Batch? Sí, te lo explico, Luis. Para adquirir unos otros precios de mayoreo, el mínimo son 10 piezas. Tú puedes combinar bolsa con cartera. Tú armas tu paquete de mayoreo. Y para el precio de distribuidor son 30 bolsas o 30 carteras. Bien. Explícanos el tema de las cajas de la paquetería. ¿Vale lo mismo si te compran 10 o si te compran 50? Así es, Luis. Mira, ese fue un tema. Aclarando ese punto para muchos de tus seguidores. Este, el costo que nosotros manejamos de paquetería nacional es un costo de 320 pesos por paquetería estafeta. No importa si nosotros te mandamos una caja pequeña de este tamaño, así te mandamos una caja grande de este tamaño. Mira. Vale lo mismo. Vale lo mismo, Luis. Si en dado caso el cliente requiere que su paquete se vaya por otro tipo de paquetería, entonces le recotizamos la paquetería, la paquetería que le elija que sea de su agrado y ya él paga el costo de la paquetería tal cual cobre. Pero el convenio que tenemos nosotros con la paquetería estafeta es que no importa el tamaño de la caja, es el mismo costo. Pero viene, te garantizamos que tu paquete te va a llegar 100%. Y ahora también continuando, mostrándote algunos de nuestros modelos nuevos, te voy a mostrar otro modelo que también estamos vendiendo muy bien, que es esta mochilita. Que ahorita todo lo que es tipo mochila se nos está vendiendo súper bien. Es una bolsa, esta bolsa tú la puedes pedir con tejido o sin tejido. Es una bolsa también de piel, quiero que la veas cómo viene por dentro. También viene en piel. También la manejamos en varios colores. Y este también se hace, tiene dos opciones. O lo puedes usar como bolsa o lo puedes usar también como mochila. Trae sus dos para que lo puedan usar como mochila, mira. Este bolso lo pueden adquirir como el modelo Paola en piel. Tiene un costo de $470 precio de mayoreo y $430 precio de distribuidor. También voy a seguir con otro de nuestros modelos que de hecho ya te lo habíamos mostrado la vez pasada. Lo que se cae y se vende, lo que se cae y se vende, ahí déjalo. Ya te lo habíamos mostrado la vez pasada. Este bolso la vez pasada te lo mostramos con efecto muñequeado y en cur piel. Ahora te lo mostramos a todos tus seguidores en piel, 100% en piel. También puede ir tejida o sin tejido. Este es el modelo Samantha. Así lo pueden adquirir, modelo Samantha. Su costo es de $490 mayoreo y precio de distribuidor $430. Me voy a pasar para mostrarte nuestro combo que también es uno de los modelos más vendidos que tenemos. Quiero ser muy puntual en esto Luis. Todos nuestros combos son 100% piel. No vienen combinados, vienen 100% en piel Luis. Todo lo de enfrente viene en piel y trae, por ejemplo, este combo es apliezado. Trae el grabado en petatillo y en este trae un grabado en víbora que lleva un efecto tipo muñequeado para que se le dé realmente este efecto hacia la vista como víbora. Y por dentro trae un bolso tipo crossbody que viene en piel flotter. Todo lo demás del combo viene en piel flotter. Es piel. Es 100% piel. ¿Cuánto cuesta ese combo? Este tiene un costo de $550 mayoreo, $490 precios de distribuidor. Lo puedes pedir en apliezado o sin apliezarlos. Con mi marca te tengo que comprar 100 piezas. 100 piezas. ¿Y vale lo mismo que si fuera distribuidor? Sí, vale lo mismo Luis, así es. Pero te tengo que mandar la plaquita. Sí, si en dado caso el cliente ya tiene su placa, nada más es cuestión de que no la envíe. O sin dado caso de que no la tenga, nosotros lo asesoramos para que pueda realizar su placa. Ya sea placa de MDF o placa de acero sólido. MDF estamos hablando como esa que está ahí, ¿verdad? Sí, que es este maderito. Ese es un corazón, pero en placa viene así, mira. Que viene siendo como esta. Ay, ay, ay. ¿Cuánto te cuesta a ti? Más o menos, más o menos. Mira, por ejemplo, este tipo de placa como $7, $8 pesos. Más o menos. Y una placa de acero sólido puede variar desde los $10 pesos, pero realmente ya la inversión, sí, porque les piden una cantidad en específica. No te piden las 100 piezas, sino ya te piden a veces 1,000 pares o que vienen siendo 2,000 piezas y te arman tu desarrollo. Y ya te dicen ahí si la quieres en oro, que normalmente es lo más probable que sea en oro porque es lo más vendido, pero tiene que ser bañada en oro de 10 kilates para que no se oxide. Ok. Luis, si me dejas seguirte mostrando. Sí, te dejo, ¿cómo no? Sí, nuestros modelos. Es tuyo, échale. Mira, te voy a mostrar uno de nuestros modelos campeones, campeones, que a lo mejor ya lo ven en muchos otros con otros fabricantes o vendedores, pero el plus que tenemos con nuestro modelo Jimena, que es este modelo de cajita, es que es 100% piel, Luis. Y ahorita te lo voy a mostrar en nuestras nuevas pieles metálicas. Es un bolso 100% en piel con un costo de $350 pesos mayoreo y $300 pesos precio de distribuidor, pero quiero que veas que es 100% piel. Por todos lados es piel. Es piel, nada más por dentro viene en forro textil. Te la voy a mostrar por dentro, Luis. De hecho, mira, como puedes ver, todas nuestras bolsas traen aquí de qué está elaborado el bolso, de qué tipo de piel, para que la sientan la textura y vean que sí es 100% piel. Mira, por dentro viene así, el forro pues sí es textil y ya todo lo que es el cuerpo y caras viene en piel, 100% piel. Y te voy a mostrar nuestros colores que tenemos ahorita en las pieles metálicas. En este color que es como plateadito, pero no es tan plata plata, porque al momento de que se graba con el calor yo creo de la placa, realmente agarra como una tonalidad, como un plata, no sé, tornasol, no sé qué color le da. La tenemos en oro rosado, la tenemos en este otro color que es como un oro, como un poema metálico y la tenemos en este, mire, en este moradito. Y también seguimos manejando los colores tradicionales como el negro, el blanco, el rojo, todos los demás colores, el muñequeado y sin muñequear. Recuerden que su costo es de 350 pesos mayoreo, 300 pesos precio de distribuidor, Luis. Sí, ahora te voy a mostrar también uno de nuestros modelos campeones, ahorita los colores que te estamos manejando de temporada, que es nuestro modelo Sofi, te voy a mostrar en este verde, que es como un verde jade. Nuestro modelo Sofi también es totalmente en piel, ahorita viene en piel graso. Quiero que también veas cómo viene por dentro. Otro trae su asa montable para que tú la puedas ajustar al tamaño que quieran. Trae su bolsa para el celular y otro cierrecito por dentro. Toda nuestra bolsa trae su control de calidad. Este modelo tiene un costo de 4.35 precio de mayoreo y 3.85 precio de distribuidor. Sí, y lo pueden combinar, lo pueden pedir en los diferentes colores. Ahorita es lo que tenemos en existencia, pero siempre tratamos de que haya más de 10 colores en existencia de este modelo porque es de lo más vendido. Ahorita te voy a mostrar otro modelo que está haciendo campeón, que es un bolso grande y te lo voy a mostrar exclusivamente en este tipo de piel, que es la piel graso y en este tono, porque es un éxito este tipo de piel, la piel graso. Mira, quiero que veas ese efecto que da como en tonalidades, como entre cafecitos oscuro, como quemadito. Este es nuestro modelo Diana, quiero que lo veas por dentro. Trae doble compartimento. Si todas nuestras bolsas las enviamos con relleno, para que sepan tus clientes, para que les lleguen bien o lleguen maltratadas, en dado caso el cliente dice no, a mí no me la mandes con relleno, pues ya nada más. Se le hace la observación que si llega maltratada, pues ya no nos hacemos responsables. Este modelo Diana tiene un costo de 4.90 mayoreo y 430 precio de distribuidor. Piel. Piel, 100% piel, totalmente. Todo esto, las caras vienen en piel, es graso, y todo lo que es las asas, bases, copetes, vienen en piel flotera. Todo, todo viene en piel, aquí es un porciento garantizado de que se está llevando un producto 100% elaborado en piel, Luis. Así es. ¿Lo tenemos en el color? Lo tenemos en esta gama de colores que viene en color beige, en este verde seco, en verde jade, en el coral, que ahorita todos los rosa coral, rosa Barbie están de moda, y en color negro, que son los colores tradicionales. A ver, vamos a los rosa Barbie, hay que demostrarlo, mira. Sí, vamos para que lo veas. Mira, hasta la vamos a modelar, para que tú, mira, es un bolso grande como puedes ver, para que lo observen bien tus clientes, ¿sí? Recuerden que es el modelo Diana, para que no se les vaya a olvidar. ¿Ese que tienes ahí, ese bolsón grandote con chapaneco? Ah, sí, te lo voy a mostrar. Mira, así viene. Este bolso es nuestro modelo Rocío. Este modelo tiene algo particular que lo hace que sea un éxito. Trae una división para la porta laptop por dentro, te la voy a mostrar, para que todos, para que aquí tú puedas meter tu computador aquí en un costado, ¿sí? Trae su bolsa para el celular y su cierrecito. Esta viene en curpiel, viene en acabado curpiel, pero esta tira es de manto artesanal, es una tira bordada. Esta tiene un costo de 400 pesos, precio de mayoreo, y 350, precio de distribuidor. Te voy a mostrar los modelos, los colores que estamos manejando. Mira, ahorita lo tenemos en blanco, así, para que lo veas. En rosa Barbie, en oro rosado. Y en rojo con la tira, sí, artesanal. Pero lo manejamos en más colores, como negro, en colores camel, en los colores que también están ahorita ya de temporada, que se nos agotaron, pero sí se siguen elaborando. Quiero que sepas que este bolso sí lo hace ser muy exclusivo, porque ninguna tira se repite. Eso lo hace ser que tengas un bolso, que tú adquieras un bolso exclusivamente. No ver otro igualito, porque no se repiten los cortes. En dado caso que el cliente diga, no, yo no lo quiero en curpiel, yo lo quiero en piel, también lo elaboramos en piel. En piel tiene un costo de 550 mayoreo y 500 pesos, precio de distribuidor. Sí, ahora sí el cliente nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me lo hagas con manto, yo lo quiero totalmente liso en piel o así. También lo manejamos totalmente en piel, sin ninguna en detalle, que viene haciendo así como esta. Esta tiene un costo de 530 precio de mayoreo y 470 precio de distribuidor. ¿Sí? 470, lo tenemos en negro. Lo tenemos en este color miel, que es como un camel, bueno, esto es el camel. En este color arena, que es un beige arena. En este palo de rosa, en este beige un poco más claro, beige clarito. Y en este rosa, mira, el rosito está muy bonito, mira. Sí, este tipo de piel, 100% piel. Este modelo no trae asa montable para ajustarse. Este modelo nada más es de asa normal, pero sí viene muy amplio. A este no le metemos asa montable porque realmente como es un bolso grande y el peso, si le metes la computadora, realmente el asa montable no la puede a veces aguantar porque sí es mucho el peso. Entonces realmente vienen muy resistentes las asas. De hecho, llevan doble forro de piel para que no tenga ese detalle. Mira, viene también aquí piel y piel por enfrente. Viene doblemente para que venga bien resistente el asa. Señorita, otra vez, por favor, redes sociales. Ah, claro que sí, Luis. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Basha Handbags. Así es como nos pueden encontrar. Pueden visitar nuestra página. Ahí vamos subiendo lo más reciente, lo más novedoso que se está elaborando porque cada semana tratamos de fabricar novedades nuevas. Y si tú entras a nuestra página, cualquiera de tus seguidores, perdón, se van a dar cuenta que no tenemos ninguna mala referencia. Muy bien, señorita. Muy bien. Oye, la de arriba. Ahorita te la voy a mostrar. Esta es nuestra línea también de pelo, de pelo de res. Mira, este nuevamente en el modelo roció que te mostré, pero como puedes ver, pues ahorita trae aquí ya sus barbitas. Por dentro también trae para su división para la laptop. En la parte de atrás viene totalmente grabada también en piel. De hecho, viene en piel graso grabada, mira, para que la veas así, mira. Y en frente viene en pelo de res natural. Lo tenemos en este otro, en este modelo. Lo tengo en este otro modelo que es así como morralito. Mira, para que lo veas. Mira, esa se va a vender. No, ya, ya se va, a ver. Se va a vender. ¿Quién la va a comprar? Mira, este es un morralito. También en pelo. Trae sus jaretitas para que lo puedan ajustar. Para que lo puedan ajustar. Mira, todos los bolsos de pelo traen su asa gruesa y también la traen grabada, mira. El bolso grande de pelo tiene un costo de $600 pesos, mayoreo, y precio de distribuidor, $550 pesos. Precio de distribuidor. Todos los bolsos de esta línea en bolso grande. Mira, te voy a mostrar este otro modelo. Mira, este otro modelito. Para que lo veas. La vez pasada ya se lo habíamos mostrado. Pero a diferencia, ahorita, esta parte viene diferente y no viene grabada. Nada más viene grabado en la parte de atrás. Trae su cierrecito. Y por dentro también trae su bolsa para el celular, su forro y su control de calidad, Luis. Bien. Oye, ¿y cómo le das tú la garantía o la certeza, mis amigos, que realmente están comprando con el fabricante y no con reventa? Porque sí tienes cara de revendedora, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 Luis. ¿Qué te parece si nos acompañan al taller para que vean cómo se elaboran los bolsos? Muy bien, pues vamos. Luis, bienvenido al lugar donde empieza la elaboración de nuestros bolsos. Como primer paso, este es el área de corte. Aquí, como puedes tú apreciar, aquí empiezan a realizar los cortes. Aquí están haciendo el corte de una tarea de portacelulares en nuestra línea de yute. Como puedes ver, ahí están cortando. Estas son las piezas que se ocupan. Para que no digan qué reventa. Sí, aquí somos 100% fabricantes, Luis. Aparte, el segundo paso te voy a pasar por acá, que es al área de preparación. En esta área se preparan los cuerpos, corte, se hace el doblillado, se arman los cuerpos para los bolsos. Aquí lo que están haciendo es un embarrado para empezar a doblillar las piezas. Ah, ok. Sí, por ejemplo, mira, aquí ya tienen una pieza que ya está armada, ya lista nada más, por ejemplo, es una pieza en yute. Quiero, lo que te platicaba hace rato, que nuestro yute pase de por sí solo, sea resistente. Lleva un material que le llamamos Eva, que eso hace que le dé mayor soporte y le dé mejor armado a la bolsa, que es esto. Y al momento de que está empalmado, procede a que se haga el doblillado. El doblillado es todos los dobleces que se hacen para que al momento del pespunte, pues tenga un cocido de mejor calidad. A la gente que nos está viendo por primera vez, ¿qué es pespunte? Ah, vamos a pasar al área de pespunte, que es el cocido de la bolsa, para que conozcas un poquito más. Bien, vamos. Mira, este es el área de pespunte. Esta es la elaboración del cocido para armar todas las piezas del bolso y así empezar su armado. ¿Me empresa suena? Este es nuestro modelo rocío, el que te mostré hace rato, ya terminado. Aquí va apenas en su elaboración. Aquí ya armaron el cuerpo, ya le cosieron la tira que es de manto, ya le pusieron su asa, y ahorita están cosiendo la base para después empezar con el encuartado y así terminar el bolso. De este lado, mira, para que pases, de este lado están elaborando un bolso de nuestra línea de yute. Como puedes ver, es un producto 100% artesanal. Todo el área de pespunte sí tiene que estar todo muy bien calculado, ¿por qué? Para que todo cuadre y dé el armado bien de la bolsa. De este lado, se están armando las asas, que son las asas de los bolsos que normalmente llevan. Mira, te voy a mostrar un asa. Nuestra asa, aparte del material, está muy pegada, viene muy... Lleva una cuenda, eso hace que le dé un mejor armado, pero también que le dé mayor resistencia. Aparte de que todos nuestros bolsos llevan una cinta reforce en el asa, que eso hace que le dé mayor durabilidad y resistencia al bolso. ¿Sí? De este lado, están haciendo el armado de los forros, como puedes apreciar. Estos son los copetes. Le voy a tomar... Mira. Esto, ya esos son los copetes de donde viene ya el centro de la bolsa. Se empiezan a armar para... ¿Qué me van a decir, mis amigos? ¡Ay, es que está rota de ahí! Este puntito, ¿para qué nos sirve? Es centro. ¿El guía? Sí, el centro. Es la guía, ¿verdad? Nada más para aclararlo, porque ya mis amigos son bien fijados. Sí, no, pero aparte todo eso se cubre al momento de unir la bolsa y pespuntarla. Ya finalizadamente, cuando el bolso está totalmente armado, se procede al área de adorno. Bueno, en esta área, aquí, como puedes apreciar, es el área donde se empiezan a quemar hebras, se empiezan a poner remaches, se empieza a perfeccionar la bolsa si trae algún detalle, si trae algún defecto se regresa nuevamente. Aquí es como el primer control de filtro de calidad para que el bolso llegue bien. Bien, y luego por una damita. Sí. Para que ellas saben lo que... Sabes que las mujeres somos muy meticulosas y nada se nos va. Ah, mira, está... Chequen los detalles ahí. Bien, bien, bien. Vamos a ver a la otra compañera qué es lo que está haciendo. Mira, aquí lo que están haciendo es están haciendo un rayado. Este rayado es como una guía para los pespuntadores a la hora de, por ejemplo, lo que está haciendo aquí ella es marcar el área donde va a ir el broche, porque este es un portacelular. Ah, ok. Sí, este, por ejemplo, ya al momento que va armado, este es su armado, es el portacelular. Lo que está haciendo ella es estar señalando exactamente donde tiene que ir el broche. Sí, no veo yo la señal que le hizo. Sí, es que aquí se ve como doradito y ellos ya conocen, es que a lo mejor no lo alcanzas a apreciar, pero mira, aquí se ve la marquita. No, pues tiene que tener muy buen ojo. Sí, claro que sí, Luis. Pues más o menos ese es el proceso de la bolsa. Como pueden apreciar, nosotros somos realmente fabricantes, 100%. Nuestros productos están elaborados desde el primer punto. Hasta la finalidad, que es cuando el bolso ya está totalmente terminado y listo para vender. Bueno, Luis, como vieron todos tus seguidores, que si somos 100% fabricantes, ¿qué te parece si regresamos a la bodega para continuar? Y porque los queremos consentir, les tenemos una súper promoción. Tenemos envío gratis a partir de 10 bolsas en nuestra línea de piel. Automáticamente, si tú compras 10 bolsas en nuestra línea de piel, el envío está totalmente gratis a cualquier parte de la república, ya sea una céntrica o extendida. Y si tú eres de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo, te vamos a enviar una cartera de piel de regalo automáticamente en tu compra de 10 bolsas de piel para todos tus seguidores, Luis. Es una manera de agradecerles la confianza que nos han tenido, Luis. También queremos aprovechar que todo el mes de julio va a estar esta promoción y automáticamente todas las compras que se realicen van a participar en un sorteo que tendremos internamente aquí con nosotros en Basha, directamente con nosotros, porque vamos a regalar $5,000 pesos en mercancía. Ustedes eligen la mercancía. Esto es por nuestro séptimo aniversario. Les recordamos que aquí, fijado en el video, tenemos nuestros dos números de línea de contacto para que nos contacten para realizar sus compras. Sin más por el momento, y esperemos que todo les haya agradado, recuerden que somos Bolsas Basha fabricantes de León, Guadalajuato, porque lo he hecho en México, está bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!